El gobernador del departamento de Arauca dio a conocer algunos proyectos nuevos para el Hospital San Vicente de Arauca, entre ellos algunos nuevos equipos para este centro asistencial. Para el Hospital San Vicente hay anuncios muy importantes. Uno, viene el tema de un apoyo para el hospital para comprar el autoclave. El autoclave es un equipo que requiere para esterilizar, ya que vamos a aperturar nuevamente cirugía programada. Ahora, viene la compra del ascensor, ya que ANUR nos apoyó con el piso, pero no tenemos acceso y pues la gobernación va a tramitar el tema de la compra del ascensor. Se está adelantando también un proyecto bastante importante que le permite al hospital comprar insumos para el centro asistencial de 400 millones de pesos. Y también viene otro proyecto bastante importante para fortalecer al hospital en ciertos equipos. El gobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, dijo que también se radicó un proyecto para la culminación de la nueva torre del Hospital de Arauca. Venimos adelantando gestiones a nivel nacional. Dentro de eso, la terminación de la torre del Hospital San Vicente. Ya el proyecto está listo, está por 16.400 millones de pesos. Fue presentado al gobierno nacional, al Ministerio de Salud. Le hicieron algunas correcciones y en el transcurso de esta semana y la otra se está yendo para Bogotá para ser viabilizado. Una vez esté viabilizado, esperamos que el gobierno nacional nos apoye y aquí le hicimos una propuesta de 80-20. De que el gobierno nacional nos apoye con el 80% y nosotros colocamos el 20% para terminar esa torre que todos los araucanos estamos esperando hace muchos años. También se le presentó al gobierno nacional los pasivos laborales que tiene el Hospital San Vicente de Arauca de otras vigencias. También hay otro proyecto que fue presentado también al gobierno nacional y es el tema de los pasivos laborales de vigencias anteriores. Son más de 6.700 millones de pesos que se está haciendo la gestión a nivel nacional. Esperamos obtener una respuesta muy importante, una respuesta muy positiva para que así podamos nosotros pagarle o quedar al día con sueldos en el Hospital San Vicente. Pero también quiero informarles que hemos venido adelantando, queremos que la gente, usted me ha escuchado hablar y siempre lo he manifestado, que vamos a buscar la forma para que la gente no se vaya al Departamento de Arauca, que la gente sea atendida aquí en el Departamento de Arauca. Si no se puede atender en Arauca, que sea atendido en Saravena, pero que sea atendido acá. El primer mandatario de los araucanos confirmó la construcción de la nueva unidad de cuidados intensivos en el municipio de Saravena. Vamos a construir con la voluntad de Dios la unidad de cuidados intensivos en el municipio de Saravena. Ya le entregaron el proyecto al Departamento y esperamos ser viabilizado y ser presentado local para que otra, una unidad de cuidados intensivos con 11 camas. Quedaríamos 12 camas en el San Vicente y 11 camas en Saravena. Para cuidados intensivos es una capacidad bastante importante. También se busca poner en funcionamiento dos nuevas unidades en el Hospital de Arauca, entre ellas una gástrica. Estamos buscando hacer una alianza para ver si ponemos a funcionar en Arauca Capital una unidad de hemodinamia y una unidad gástrica. Esto se los comento así debido a que hasta ahora estamos adelantando los trámites, queremos hacer una alianza público-privada, queremos que la gente sea atendida aquí en el Departamento de Arauca. No es lo mismo que lo atiendan uno acá a que lo remitan para Bucaramanga, Bogotá, donde la situación financiera no es la mejor para muchos araucanos. Entonces, venimos adelantando esfuerzo por el Hospital San Vicente. Por el momento se comprará el ascensor de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca para poder habilitar el piso 3.